Edi Sedeño y la cámara de YouTube de Lili Sabaniego Oficial en Jolopo Venezolano. Ahí está, ahí está, ahí está ese jolopito. Gracias a la tuna, el aguaje. Señores Jolopo Venezolano, la salida es buena para escuchar, aquí está, el orgullo de Marroquín de Tonosí, Edi Cárdenas, el marinero. Oye, ahí es cuando mi embalazo, Luis Solís, la gente del 15 de marzo. Vamos para Caña de Tonosí. Acha, haga, ajá, muera. Agua, agua. Al coñetro. Se correginó el trabajo en la rama. Medieron el cuento para que no se acabaran los huevos del campotano. Ay, 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 muchachita, vente conmigo, morena, llame, vente conmigo, julita, sí, vente conmigo, morena, vente conmigo, julita, sí. Música Vaya y maledicia vale, como también a su espasa, que hay una vaca golosa metiéndose a mis maizales. Y que los otros animales, ayer por la tardecita, también estaba cerquita, y están pasando hambre, y muy malo está el alambre, allá por la quebradita. Parece mentira. 71 años y todavía estoy aquí. Chiquillita linda, yo me voy para la montaña. Música Que vaya a arreglarle a la hambre, de la cerca el salamín. Música Que dice este paladín, que tiene toda la razón, el arroz a su tumbón, me lo quieren estruchar, y si no con compagón, me le dejan la razón. Música 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 Ay, muchachita, si el boracho se comiera, como se come la iguana, a la gente se le viera, brincando de rama en rama. Música Música También lo dice al tigrillo, mejor dicho a tu Gerardo, que el taro de Don Bernardo, por la cerca abrió un portillo. Música Y que anda con el novillo, cachiato y cimarrón, que venga él y el peón, el lunes las mañanitas, con unas bajas mansitas, y las llevan por callejón. Música Vente conmigo, morena, vente conmigo, morena. Música Música Guitarrita linda, yo me voy mañana, por la madrugada yo oigo la morena bella. Música Vente conmigo, morena, si, dijo el taro de la llanura, vente conmigo, morena, si, vente conmigo, morena, ja. Música Vaya y le dice al león, que la vieja yepa de él, se mentió antes de ayer, vaya mi viejo jorón. Música Díganle la narración, se lo dice con Matías, que tiene toda la alegría, que no me le ponga traba, porque le presté una daga y me la dejé y todo bien. Música Música También le dice a Chichito, que esperando lo estaré, que Lala se venga a pie, pa' que se lleve el chinguito. Música 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 Que me hiciera viajo chico pero el tamarindo, a quebrar se la llevó Llevaré la hojita pero el tamarindo Con patajicha en el reto de los tiempos Ya conversé con Vidal, pa' que no le hagan mulla Que todas las vacas suyas me comieron el paisal ¿En dónde vamos a pelar? No sé qué pasará, en la plata donde está Hagamos lo que se puede, o me pagan lo que debe O en la joya vivirá Estoy hablando de la joya Hay un preso que está llamando Toñito Vaz Que lo tiene amenazado ¿Por qué no me llama a mí, hombre? Amentarle hasta la... ¡Suscríbete al canal! ¡Ambraín, millón albino! ¡Felicidad! 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 Efraín me lleva al vino, pasen luego por aquí Que el ganado que les vendí, anoche ya se les vino Y le dice a Severino, que quiero que haga el pozo Y que se venga en reposo, el lunes o si temprano Y que se traiga su hermano, el de Chinguito Goloso Y yo no sé cómo anda esta laina Con la novena ¿Usted vino a cantar o a rezar? No, yo fui a rezar ya, yo fui a ver mi patrona Oh 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 me sorprendió, en esta tarde Dios mío, uno de los pueblos mío, hace tiempo se perdió. El demonio se robó, seguimos a continuación, me duele el corazón, buscado de orilla a orilla, y si no con la tigrilla me le deja la razón. Te dejo la tigrilla y si no que se vaya. Así mismo es, no ha venido. Yo le traigo un pie de verso para la tigrilla, pero no ha venido. Doña Melinda llegó a la molienda de leno, tomó guarapo de bueno y unas vainas se robó. Me cuentan que se llevó como dos latas de miel, un sombrero de Miguel y las cutarras de liche, y no se robó el trapiche porque no podía con él. Ebar, oye, canal de Lili Sabaniego Oficial, en YouTube, guitarras de Adensi Corrales, el mágico, el nuevo mágico, y Marcelino Jaén, ropa sucia. Dígale al patrón mío, mis padrino, que me traigan una botella de agua, pero al tiempo. Caliente. Compa, aquí me. Caliente. ¡Aí! ¡Aí! ¡Eso! ¡Oye, pero qué bien, qué bien el dúo de guitarras!